Programa Gentileza de San Ignacio. Te hace la vida más fácil. Homenaje, tu tienda y casa. Bueno, otra receta. Muy buenas. Bienvenidos a Rico y Sano. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? También me preguntes tú. ¿Qué vamos a hacer hoy? Ah, pues se le estaría mal que un día... A ver, ¿qué vamos a hacer hoy? No, tú mismo. Porque además esta receta tiene... Intenta, intenta. No, 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 no. Porque es un compromiso. Venga, a ver, Pedro, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues ya me he chivado antes. Ya me he chivado. No, si estoy sin ventas explicaciones, pero no lo hago con... Bueno, fijaros lo que vamos a hacer hoy. Lo bien que lo haces tú. Vamos a hacer unas verduras asadas al horno de una manera distinta, como hemos hecho alguna vez. Y van a ser unas verduras que, bueno, en un encazo en el fuego les vamos a dar un poquito de calor. Las vamos a arreglar a unos instantes, casi en crudo, pero lo que vamos a hacer es echarles un chorro descomunal de vinagre. Vinagre de Módena, cuidado, ¿eh? Con otro vinagre no funcionaría tanto. Vinagre de Módena tienes más dulce y acaba perdiendo esa potencia, ¿no? Digo descomunal, no porque sea varios litros, sino porque el vinagre siempre es algo que se echa muy medido. Un poquito, porque si no le da mucho sabor. Y entonces, en este caso, voy a echar muchísimo vinagre, ¿no? Al ojo, la primera reacción de todo el que lo ve, por primera vez, es, ¿para dónde va? O sea, se ha pasado. Se ha descargado el plato. Eso es. Pero el resultado es excelente y asombroso. Así es. El vinagre de Módena es un vinagre que parte de un mosto reducido, es decir, tiene una concentración mayor de azúcares. Aquí me meto un tema espinoso, a ver si me van a prohibir. ¿Y cuánto vinagre tienes en la receta? No, el vinagre de Módena lo tiñen, lo tiñen un poco. Y bueno, y entonces va a reducir, y al final va a acabar caramelizando un poco, ¿no? Y entonces tiene todos los aromas del vinagre, que son excelentes. Y el azúcar también. Y bueno, y eso, y el gusto, ¿no? Pero sin esa potencia de vinagre fuerte, ¿no? Porque además, ese vinagre, si es cierto, que yo creo que, bueno, a lo mejor, yo lo he conocido, ya no sé, bueno, me imagino que vosotros lo hace muchísimo, ¿no? Pero ahora se vende en muchos sitios, y ahora es como más común. O sea, yo en casa tengo ese vinagre, y la verdad que sí que le echas con cuidado, porque si te fijas en las calorías, en la etiqueta, sí que tiene más azúcares, pero sí que es como más, es muy rico, ¿no? No se la de tomate con ese vinagre. Sí, yo creo que hay algunos mejores que otros, que son, que tienen, que son simplemente una reducción de vinagre, ¿eh? Y luego que hay otros un poquito más... Pero claro, pero lo que no sabía es que se puede hacer también con un vinagre de Módena normal en casa, y hacerlo de esta forma. Ahora he entendido la receta, para que veas. Y seguro que había uno que estaba como yo, con alguna duda. Bueno, vamos a añadir además, para aromatizar todavía más, unas ramas de romero, con ese vinagre y con esas verduras, que nos va a dar un gusto como de asado, así un poco campestre, ¿no? A mí por lo menos me evoca el romero. Bueno, la cebolleta, pues perfectamente así, para dentro también. Y verduras. Luego, con el vinagre, como nos va a producir vapor, en vez de quedar tan enteras las verduras, pues se van a romper un poco más, ¿no? No hay problema. Bueno. ¿Qué pasa? Vamos, tomate y ajos también. Y el brócoli también va por ahí, ¿no? El brócoli también. Todo por aquí. Todo, así te lo voy acercando. Bueno, cogemos un tomate de los pequeñitos, y le damos simplemente un corte, tal cual. Y ahí va. Y otro medio, fíjate, de la rama directo, ahí. Esto a su sitio. Y un poquito de brócoli. Vamos a coger así unos buques, ¿qué se llaman? Arbolitos. Arbolitos. Estrellano, perfecto. Ahí. Bueno, ya tenemos más o menos bastante verduras. Es importante que haya cantidad en la sartén, para que no queden muy holgadas. Y entonces, ahora vamos con el vinagre. Bueno, fijaros, puede parecer un disparate. Qué gusto que estás quedando. Toma, vinagre. Bueno, con este calor que partimos, ya hemos producido una evaporación primera, y luego ya la temperatura del horno hará el resto. Vamos a echar una gotita de sal. Ahí. Y para adentro. ¡Hala, por qué es automático! Bueno, sopa de ajo. Cogemos los ajos, cuchillo y golpe. Perdón. Muy bien, dos cosas. ¡Gracias, me encantó! Aquí no se regala nada. Bueno, vamos a darle un poquito de fuego. Ahí. Muy bien. Al siete y una gotita de aceite. Una gotita. Y para la sopa de ajo, bueno, es el ajo y el pan. ¿Normalmente te echarías más pan que esos 20 gramos? Hombre, yo creo que son suficientes, ¿eh? Sí. Fíjate, sí. Hombre, echaría, si hiciera, lo que pasa es que voy a hacer sopa de ajo como salsa, ¿no? Entonces, si hiciera sopa de ajo como plato único, pues a lo mejor echaría más de esos 20 gramos, ¿no? Pero no te creas, es bastante, ¿eh? Muy bien. Es bastante. Bueno. La verdad es que es un plato y una sopa tan sencilla, ¿no? Además, como muy de... No va a ser. En casa no hay nada y haces una sopa de ajo. Y yo normalmente no hago una sopa de ajo. O sea, he visto en otros... No va a ser una sopa propiamente, lo vamos a triturar, ¿no? Y luego la vamos a reducir. Es algo riquísimo, ¿no? Quiero probar contigo, ¿eh? O sea, y realmente... No, luego no se me ocurre. ¿Qué es lo que has probado conmigo? La sopa de ajo. Ah. En otros momentos. Bueno, unas albendritas. Ahí va. Muy bien. A la cazuela. Así se va tostando el ajo y la almendra un poquito, que tampoco está mal. Bueno, seguimos con el pan desde ya. Lo vamos cortando. Vamos a coger un cuchillo de pan. Son 20... Bueno, acuérdate que hemos pesado el pan. Como su propio no me indica, pero es un cuchillo para pan. Bueno, lo cortamos fino de forma que se nos tueste antes, más fácilmente. Y además hemos calculado que era 75 gramos, o sea que como un tercio. Nuestro concurso y todo aquí en el platón. Lo cortamos fino, podemos usar un pan tostado, el pan de sopa habitual, pero bueno, si usamos un pan blanco lo cortamos fino y ahí. Bueno, así se nos tuesta antes. Bueno, yo creo que con esto tengo suficiente. Que no se me queme el ajo y ahora sí que hay que estar un poquito encima. Con una paleta. Con una paleta, dándole vueltas. ¿Quieres cuidar? Bueno, que no se nos queme. Y ya le vamos a meter el caldo de carne. Y la voy a ir cuidando un poco. El caldo lo podemos echar de poco en poco. Y entonces vamos dejando que se evapore. Al evaporarse se agarra un poquito la sopa al fondo y eso nos da un gusto buenísimo. Entonces dejamos que se evapore un poco. Eso es. Veis que ya se va deshaciendo. Entonces se seca. Y bueno, pues se produce un poquito de churruscado. Es un término que conocéis. Que quiere decir que se va tostando un poquito. Hay palabras que a veces yo no sé si son... Ya, que decimos aquí. Que solo son de... Sí, solo son vascas. Como a maiketaco que soltamos un día. O fari merienda. Bueno, eso es. Un poquito más. Un poco. Y así vamos cuidando. Bueno, siempre que vayáis a elegir la fuente de proteína podéis combinar, como en este caso, pues el jamón y el bonito. Lo único, pues entonces tenéis que poner menos cantidad de bonito para meter ese poquito de jamón. Siempre hay que combinar las cantidades. Y en cuanto al bonito, bueno, aquí tenemos primero el jamón. Porque como aprovecha, Pedro, siempre para comer. ¿Tú? Pedro, de acuérdate además de que estás a dieta. No, tú sigas lo tuyo. Estás cuidándote ahora. Has comido la proteína, te falta el resto. Ese te empiezo de las tres horas. Pero te falta el resto, te falta la grasa. Tienes almendritas. Las almendritas que tenías por aquí puedes comer. ¿Esto serviría como hidrato de carbono? Serviría. Sí. Tienes que ser buenísimo, vamos a masticarlo. Bueno, y del tema de que voy a hablar hoy es sobre el bonito. El bonito es nuestra fuente de proteína y es un pescado azul. Ya. Los pescados azules son famosos y son ricos en omega 3, ¿no? En los famosísimos ácidos omega 3 que los que vienen del agua marina, de los que vienen del agua marina, ¿sí? Esos tipos de omega 3 son los que tienen verdaderamente una propiedad antiinflamatoria porque son ricos en EPA. Pero es nada más porque vienen de vacaciones, estoy de vacaciones, ¿no? Los ricos y famosos de marinador. Estoy de vacaciones. Bueno, sigue, sí, claro, concéntrate otra vez. A ver, entonces, a lo que iba. Bueno, dentro de los omega 3 me gustaría mucho recalcar que es muy beneficioso y eso acaba de ser un estudio ahora para que las personas que están en periodo de lactancia, las mujeres que están en periodo de lactancia, lo consuman bien en forma de pescado o si no como suplemento porque la leche materna que produce la madre es rica en el DHA, que es un ácido graso, un omega 3, ¿no? Y realmente es lo que no se consigue del todo bien en la leche de fórmula y es la gran diferencia entre la leche materna y la leche de fórmula. Es el DHA que es precursor de la sustancia gris del cerebro, ¿no? El 60% de nuestro cerebro es grasa, es un ácido graso y gran parte de ese ácido graso es omega 3 y el DHA es este precursor, el que lo forma, el que nos da la concentración, la memoria, la inteligencia, etcétera, ¿no? Bueno, el bonito, ya sabéis, el atún, el bonito, más hecho, menos hecho. O sea, seco no, eso desde luego, ahí ya no es a gusto, seco no. Luego, que si crudo por el centro, que si, bueno, pues que esté hecho, bueno, pues cada uno, ¿eh? Yo lo voy a dejar bastante crudito esta vez. Bueno, vuelta por un lado, vuelta por el otro y ahí lo tengo un poquito. Podemos, si lo queremos dejar crudos, para que los cantos no estén crudos, lo que podemos es ir girándolo. Eso es, lo vuelves así, ya se hace por ahí, lo ponemos de este lado. Sí, el bonito es un pescado en el que es muy importante no hacerlo demasiado. Porque si no ya se seca. Hay otros pescados, como el rape, por ejemplo, bueno, pues que es menos importante, es decir, tienen más margen de error. Pero el bonito no. A la hora de hacerlos, el bonito, pasa de ser un plato excepcional a ser incoestible, a mi gusto. Bueno, jamoncito, ahí. Bonito. Y las verduras. ¿Veis lo que os decía, no? Ese asado caramelizado. Bueno, bueno, le doy un menedito para que veáis. Y ahora me las llevo a su sitio. Bueno, vamos a poner un poquito de todo, así en un lado, por ejemplo, ahí. Un poquito de cebolleta, pimiento, en movimiento. Un poquito, me están uteando. Bueno, a ver, un ajito. Y yo creo que suficiente. Y ya no huele a vinagre, ¿eh? Doy fe, que cuando ha puesto las verduras, yo me estoy pensando, este Pedro ya sabe lo que está haciendo, se ha vuelto loco. Y realmente, porque olía a vinagre, o sea, muchísimo. Y ya, pues su violeta. Bueno, el bonito, a ver qué hacemos con él. Ni de cerca. ¿Sabéis lo que me hace? Le voy a dar un corte, fijaros. Y lo voy a poner, para que se vea un poco la sección, y lo voy a poner tal que, por ejemplo, así. Ahí. Bueno, ese es un rosadito. Dentro, a ver, uno así. Y otro, un poquito, si queréis, ahí. Eso es. Así. Bueno, ahora vamos a colocar el jamón, tal que, por ejemplo, una loncha ahí. Muy bien. Y ahora fijaros, este jugo que ha dejado el bonito, lo vamos a aprovechar en la sopa de ajo. Agarramos el bonito, lo volcamos, y siempre nos va a potenciar un poco, y no se queda ahí. Otra alternativa es pegarle un sorbo, directamente. Y esa también es buena. Al, al... Al jugo, claro. Eso cuando haces, ¿no? ¡Buf! Eso es concentrado puro, maravilloso. Bueno, vamos a ver un poquito por ahí. Vamos a ver que nos caigan unas almendras por el medio. Vamos a hacer una vueltita más. A lo mejor así. Bueno. Y al final, las dos ramitas de romero, tal que ahí. Bueno, pues ya tenemos otro plato. Maravilloso, además, ¿eh? O pero... Bueno. Mejor así, que se ve así. Y sano. Con el... Mejor así. Sin duda, Julio. Gracias. Bueno, voy a hacer un caldito que luego voy a reducir muchísimo para que sea una salsa de pollo natural absolutamente y muy rica. Bueno, a la hora de hacer un caldo de pollo podéis usar, por ejemplo, todas las carcasas de pollo que venden en las pollerías y en otros establecimientos también, pero en las pollerías las hay. Bueno, podéis hacer un caldo de pollo utilizando eso o podéis comprar, por ejemplo, un pollo entero y utilizar, como en este caso, yo he comprado un pollo entero, he sacado una pechuga que es la que va a ser la proteína principal del plato y luego, bueno, pues he sacado las alas, el cuello y el muslo, que lo he dividido en contramuslo y muslo para utilizarlo en el caldo. Bueno, esto nos va a dar, por un lado, un caldo muy interesante, muy rico en sabor y, por otro lado, una vez cocido el pollo, lo podemos sacar, lo podemos deshuesar y con el resto del caldo, con la zanahoria y las verduras que lleva el caldo también, podemos triturar y podemos hacer una sopa, esas sopas que alguna vez hemos hecho alguna receta y que haremos más, un poquito espesa y con el pollo desmenuzado y tenemos un buen plato también, ¿no? Por ejemplo, ese plato podría ser acompañado de primero de una verdura y ya sería verdura de primero, es decir, carbohidrato suficiente y después el caldo y la proteína. Puerros, por ejemplo. O sea, que para el caldo. Eso es. Aquí, por ejemplo, si echas, bueno, pregunta. Sí. Si pones primero el caldo, sabor, el agua y el vino blanco lo echas después. Sí. Y no hierve primero, pero hierve con el agua, también se va a apurar alcohol. Claro, también se va a apurar alcohol. ¿Ves? Sin embargo, si tenéis mucha prisa y queréis hacer un caldo, por ejemplo, queréis sacar un caldo no muy concentrado, porque en ese momento estás haciendo por un lado un caldo y estás guisando algo, vas a utilizar ese caldo para mojar ese otro guiso, a lo mejor necesitas que en 5 o 10 minutos esté preparado. Entonces, te conviene evaporar el alcohol un poco, ¿no? Porque, bueno, porque si echas todo el agua y el vino blanco tardará un poco más en desaparecer el alcohol. Bueno, tanto monta, monta tanto. Ya. Pero bueno, que cuando hierve, incluso con el agua, ya también se va a apurar el alcohol. Eso es. Sí, 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 al final, sí. El alcohol, acordaros que es, bueno, el alcohol es donde se encuentra el carbohidrato del vino, ¿no? Bueno, el alcohol del vino, perdón, es donde se encuentra el carbohidrato. Y, sobre todo, bueno, que ya no es por quitar calorías, que si además son, pues, comidas que van a tomar, pues, niños, ¿no? Personas que no pueden tomar alcohol, pues, bueno, sabemos por lo menos que está libre de toda sustancia alcohólica. Eso es. ¿No? Sí. Si a los niños, de por sí, no hay quien les aguante muchas veces, pues no les deis alcohol. Ay, pobre niño. Porque os podéis meter en un lío. Yo quiero mucho a mi sobrino, pero a veces no hay quien les aguante. Estamos todos de acuerdo. Y a los mayores, yo creo que muchos de ellos se preguntan menos a los mayores. Y a los mayores, pero bueno, los niños, como pueden defenderse menos, pues, les abusamos. Pues, oito, pobre, ¿no? Sin justicia, sin justicia. Bueno, el apio, elemento aromatizador buenísimo. Ahí va, estrujamos y para adentro. ¿Lo estrujares para que se haga más aroma así o no? Sí, bueno, es una manera un poquito más... Rústica. Rústica, eso es. Y, a ver, un trapo... ¿Dónde puedo traer? Aquí. Que es fenomenal. Esta es una toallita. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Voy a coger un trapo al armario. Ya te busco, ya te busco. Qué bien, qué bien. Tengo asistencia. Bueno, vamos a echar unas ramas de perejil también. Ahí mismo. Y ahora sabéis qué, que ya, que ha hervido el vino suficiente un momento. Bueno, vamos a echarle el agua. Y luego le añadiremos el pollo. Ya sabéis que partiendo de un caldo de un agua fría, y si añadimos los ingredientes, sobre todo la proteína principalmente, sueltan. Les cuesta más soltar el sabor, la esencia, pero sin embargo conservan más gusto dentro de ellas mismas. Utilizamos mucho la cebolla en cocina a la hora de hacer caldos con la piel. Hay que estar seguro de que sea una cebolla que viene limpia. Se ve. Esta le hemos pegado un remojo primero. Y bueno, tal cual, le pegamos un corte por la mitad y para adentro. Me ha dicho que quite la piel porque tiene cierta toxina. Luego lo desgrasa y ya está. Eso es. Lo desgrasamos al final. Eso es. Bueno. Me he colado. Bueno, al que lo haya visto, formas de desgrasar. Por ejemplo, Lula, es que, a ver, ¿eh? No me puedes ir diciendo. No. Pues si lo haces, por ejemplo, a la noche, dejarlo enfrío en el frigorífico y cuando esté la capa de grasa... Esa es la más perfecta. Sí. Es la más perfecta porque la grasa, ya sabéis, por diferencia de densidad, la grasa tiene una densidad... Es curioso, ¿no? Porque... No, es curioso, pero es lógico a la vez. La grasa parece más espesa. Luego tiende uno a pensar que pesa más, ¿no? Pero es al revés. Es más espesa, tiene una densidad inferior, ¿no? Pero parece más viscosa y es porque tiene más oxígeno, ¿no? Es decir, el mismo volumen de aceite y el mismo volumen de agua pesa menos el volumen de aceite. Luego sube a la superficie, ¿no? Diferencia de densidad, la densidad menor sube. Entonces, esa capa... Entonces, esa capa, al enfriar, se queda en superficie y se retira perfectamente. Y se queda libre de grasa, además. Absolutamente libre de grasa. Toda la grasa está arriba, ¿no? Y en caliente. Es una forma. Y en caliente lo que hacemos es, con el clásico cacillo de servir sopa, jugamos a crear una corriente circulatoria en la cazuela con la base del cazo y luego recogemos esa grasa, ¿no? Eso es cuando tenemos más prisa y no queremos enfriar el caldo. Muy bien. Vamos a acentuar el caldo de pollo, porque luego lo vamos a utilizar para una salsa, con un chorro de salsa de soja. La salsa de soja es una alternativa a lo mejor las pastillas de caldo concentradas, ¿no? Los jueces son riquetes, nada. Eso es. Un poquito de eso. Es una alternativa a la salsa de soja que es, bueno, usada con medida, es mejor, ¿no? Sí. A pesar del sodio. A pesar del sodio. Eso sí, tendría que ser un sustitutivo del sodio, ¿no? Sí. Bueno, aparte porque si no quedaría muy salada. Ahora, siempre, o las personas que sufren de algún problema cardiovascular o de hipertensión y utilicen salsa de soja, yo les recomiendo que la reduzcan en agua, ¿no? De esa forma mantenemos el sabor de la salsa de soja, pero el nivel de sodio disminuye, ¿vale? Porque realmente es muy rica en sodio. ¿Quién tiene que tener también cuidado? Que lo veo mucho yo, mis pacientes. Las personas con retención de líquido, ¿no? Que dicen, ojo, pues la verdad es que lo hago todo muy bien. Pues hago, mira, una pechuguita de pollo a la plancha, pues con mi salsita de soja y unas verduritas, algo con mi salsita de soja. Y cuando se abusa de la salsa de soja, que vemos que no tiene calorías, tiene, pero sí que tiene mucho sodio. Y el sodio, pues no ayuda a eliminar nada de los líquidos. Por lo tanto, las personas con hipertensión y las personas con edemas o con retención de líquidos que intenten no tomarla o reducirla. Sí, bueno, la podemos aligerar, reducirla. No reducirla en el sentido de hervirla para concentrar, sino al revés. Al revés, con agua. Añadirle un líquido. Y lo podemos hacer, por ejemplo, con caldo de verduras, con zumo de limón o con lo que vosotros vaya un poco acorde al plato que vais a hacer y os parezca. O sea, no hay ninguna regla rígida. Y la patata la has envuelto y al horno, ¿no? Sin papel de plata y al horno. Y ya está, sin nada más, sin aceite, simplemente que se hace con papel albal. Y ahora vamos a empezar con el puré de patatas, que es pochando un poquito de cebolleta con el ajo. Y bueno, cuando esté bien pochado le añadiremos la patata, como hemos dicho, y el queso crema. Que queremos un poquito más de, que sea más líquido el puré, le añadimos un poquito de caldo. Que queremos que no, pues no le echamos caldo. Fácil. ¿Con cuál voy a ir? Con el de María Jesús Cosella de Badajoz. En el que me dice, bueno, que tiene una duda, con el desayuno, ¿no? A ver, que está viendo el programa, que ve los platos que hacemos y a ver qué le parece, porque a ella le gusta desayunar. Y vas muy bien, tengo que decirlo primero. Y me gusta desayunar una rebanada de pan, de este que es de hogaza, tostado, con tomate, con jamón y un vaso de leche desnatada. A mí callos y tinto. Ya, es que Pedro, pero eso era antes. Antes, es verdad, antes, ahora no, ahora no. Y se te nota además, es por la tío. Y, bueno, entonces, no sabes si este desayuno es completo, tiene muchas calorías, ¿no? Bueno, porque normalmente además nos sorprende, ¿no? Te pones a desayunar y te pones tu pan con tu tomatito, tu jamón, tu queso, ¿no? Y dices, joder, es que antes me comía tres galletas o cuatro galletas y ahora parece mucho más abundante. Bueno, es cierto que es un desayuno muy completo, pero es un desayuno muy completo porque tenemos las tres fuentes de alimentos. Veis que en la leche, bueno, la leche y el yogur son los dos alimentos que tienen tanta proteína como carbohidrato. Normalmente, lo hemos aprendido siempre, la leche y el yogur como fuente de proteína, pero tiene tanta cantidad de proteína como de carbohidrato. Es más, podéis coger un yogur y ver en el valor nutricional cómo tiene la misma proporción. Por eso vamos a llamar que es un alimento de composición mixta. Es proteína y es carbohidrato. El pan sería carbohidrato. Como pan podemos utilizar otra fuente de carbohidrato, pues fruta, ¿no? La cantidad de pan, eso sí, pues 20 gramos, 40 gramos, ¿no? Más o menos de pan o 20 gramos de una fruta. Distribuir bien esa proporción del carbohidrato. Y muy bien con la proteína, que es lo que no acostumbramos sobre todo nosotros, ¿no? A lo mejor hay en otros países donde realmente pues desayuna más huevo o jamón o queso y les parece como algo más completo y a nosotros pues como que el salado por la mañana como que no nos apetece, ¿no? Pero probarlo y veréis que es mucho mejor. Pues ya ves que he puesto la cebolleta y el ajo un poquito a... A pochar. A pochar, eso, ¿eh? Y ahora vamos a echar este caldo maravilloso y vamos a hacer que reduzca hasta que sea una glasa o una demi-glas que es de un término francés, muy bien, pero que quiere decir única y exclusivamente que por evaporación se concentra y se pone meloso y con un poquito más de cuerpo. Y más sabor también, ¿no? Se potencia el sabor. Muchísimo más sabor. Por eso hay que tener cuidado cuando vayáis a hacer una salsa a base de reducción de echar la sal un poquito de nada al principio y luego el resto al final, ¿eh? Porque si no se os puede... Salado. Os puede quedar muy salado. Eso es. Bueno. Bueno, pues yo la verdad es que me voy a quedar... Me voy a quedar reduciendo un poquito el caldo, terminando de pochar el ajo y la cebolla y nos vemos enseguida terminando. Bueno, pues ya veis, que mantecosa, que rica, está asada maravilloso. Bueno, con piel y todo. Ahí, cuchillo a su sitio, manos, un repasito y le voy a echar una gotita de caldo, ¿eh? He guardado, de la reducción que estoy haciendo para la salsa, un poquito de caldo y el queso. Qué bueno, ¿no? Entonces tiene la verdurita, el caldo... Bueno, bueno, pero bueno. Como veis que fácil es hacer un puré de patata, ¿eh? ¿Y cuántas veces echamos manos de los rápidos que él no? Que lo mismo que he hecho con romero y con cebolleta, pues podéis mezclar ajos tiernos o zanahoria o calabacín o lo que queráis, vamos, o calabaza y patata. Bueno, unas vueltitas, ahí, vamos a dejar un segundo, que ahora la vamos a triturar. Y la pechuga, ya sabéis que me gusta hacerla entera, os lo he dicho varias veces. Un poquito de sal por ambos lados. Una y dos. Y vamos a hacer justito de aceite, es decir, pincelar. Bueno. Ahí. Menos aceite, imposible. Pero suficiente. Ahí va. Vamos a darle un poquito de caña. Que pareces una anuncia. Vamos a darle un poquito de caña para que se dore y luego terminamos al horno. Y mientras tanto, trituramos el puré. Mostaza, al gusto, la que queráis. A mí me gusta, he hecho bastante. Echáis un poquito, bueno, un poquito bastante, y diluís con el caldo. El caldo reducido, le dais un meneo. Y ya está. Y os queda una salsa de mostaza. La salsa de mostaza que vas a un rostante y salsa de mostaza es así. No, la salsa de mostaza es un rostante. Hay muchas maneras de hacerla. Y generalmente implica reducción de vino blanco con nata, si es tipo francesa. O también así, si es... Light. Si es tipo una de miglas, o sea, una salsa española, con un poquito de mostaza. Bueno. Puré de patatas. ¿Es o no es así? ¿Por qué? A veces, o quizás. Ah, vale. Quizás. No, la verdad es que puede que sí o puede que no, pero lo más seguro es que quizás. Bueno. Vale. Puré de patatas. Creo que me he pasado. Sí, te has pasado con la cantidad de lo que me tenías también, viendo, para adelante, para atrás, para atrás, para adelante. Estabas con la mostacita, estabas con la mostacita. Bueno, es un poquito menos, para que sepáis de puré. Bueno, ahí la pechuga encima. Y ahora echamos la salsa alrededor. Plato rico. Y el toque... De romero. De la ramita. Bueno, pues esto es un plato. Bueno. Rico, rico, rico. Sano, 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 sano. Bueno. Bueno. Bien. Bueno, un plato más, ¿no? Eso es, sí. Y animaros a hacer un puré con la piel y de esta forma que hemos hecho, quitando la mantequilla y bueno. Acordaros de la web para recibir esos mails y poder ir contestando. Y bueno, hasta otra, ¿no? Hasta mañana mismo. Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!